Hola amigos de Holística Televisión, hola amigos del Facebook, amigos que siempre me siguen a través de la radio TV Holística. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, a a mis reinas, mis amores, mis mis colegas, a mis amigos, amigas que siempre están eh llamándome. Estoy muy muy contenta de estar aquí el día de hoy. He venido de rojo y blanco porque el día de ayer jugó mi querido Perú. Eh lamentablemente no 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 pudo eh favorecernos el partido, pero nosotros siempre estamos con con Perú, así pierda o gane. Estoy contenta, hoy día es el primer programa aquí eh el ángel del amor y estoy contenta de que me estén acompañando aquí en producción. Está Roberto, se encuentra aquí Isabel y se encuentra aquí también mi querido esposo, estoy contenta de estar en los sets aquí con con ustedes y vamos a tener muchas sorpresas en el programa, vamos a tener testimonios de gente que siempre siempre ha estado eh acompañando Ángela en sus eventos, testimonios de gente que nos ha acompañado siempre a al mar, hacer las limpiezas, eh siempre se nos han ayudado con la pachamama, a hacer las ceremonias, y desde ya amigos, amigos todos están completamente invitados a participar a nuestros eventos que hacemos cada mes, cada mes estamos renovándonos, estamos limpiándonos, purificándonos, porque el aura del ser humano es un aura que siempre hay que estar limpiando porque eh apta mucho, recepciona las energías negativas, positivas, siempre estamos, siempre estamos renovando. Así que amigos, ya saben, las líneas de Ángela Tarot van a estar completamente abiertas para que puedan hacer sus consultas el día de hoy, y les voy a dar el número, es el seis, siete, ocho, veintinueve, catorce, para que nos llamen y puedan eh hacer las preguntas que ustedes quieran hacer en el amor, en el trabajo, en en todo, en la salud, en todo lo que ustedes quieran de corazón, a veces tenemos muchas preguntas que guardamos, callamos, hay cosas que queremos nosotros ver, eh saber y preguntar, entonces hoy día no se no se pueden perder esta oportunidad que que inicio hoy en mi programa el ángel del amor. También vamos a tener un ritual porque nos estuvieron preguntando, Ángela, estoy sin trabajo, quiero conseguir algo muy bueno, Ángela, quiero quiero eh trabajar y a veces este consigo cosas que trabajos que no me van bien, no 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 veo prosperidad. El día de hoy, amigos, les tengo un ritual genial para que ustedes eh obtengan la prosperidad y también jalen la buena energía en el trabajo y multipliquen sus ganancias. Ya saben, ustedes amigos me pueden llamar y pueden participar en este ritual tan bonito que vamos a hacer el día de hoy. Por ahora vamos a hacer en nuestra primera secuencia que es eh testimonios de poder, vamos a tener algunas llamadas que nos van a hacer y eh lo primero que vamos que tenemos aquí son dos personas que nos han estado llamando, vamos a hacer clarividencia a través de las fotos. Tenemos aquí una foto, dos personas que nos han llamado desde eh la ciudad que tenemos la provincia de Pucalpa. Ella es Jenny Escarcena Lobo y su mamá nos llaman a decirnos que están en un juicio y quieren saber si ese juicio va a salir a su favor. Vamos a a preguntar a ver cómo le va a salir a Jenny Escarcena Lobo este juicio que nos llama desde ya un beso grande para mi amiga Jenny Escarcena y a los amigos que nos sintonizan desde Pucalpa. Vamos a leer el tarot y a preguntar cómo le va a favorecer este juicio a Jenny Escarcena Lobo. Parajamos el tarot y preguntamos, pero antes vamos a responder una llamada para ver quién, quién nos está llamando del extranjero. A ver, vemos quién nos llama. Hola, ¿con quién tengo el gusto? ¿Aló? ¿Ángela? Sí, Ángela, ¿con quién hablamos? Con Jenny Escarcena. Hola, Jenny, justo, justo estamos aquí. Qué gusto escucharte, reina de, de mi corazón. ¿Llamas de Pucalpa? Sí, llamo desde Pucalpa para solicitarse, me da mucha alegría que estés en el aire. Sí, Jenny, Jenny de mi corazón. Justo estamos aquí viendo el tema de un juicio que, que me contabas en interno que, que tenías sobre tu mami, ¿no? De tu, de tu familiar. ¿Es un asunto familiar? Sí, es un asunto familiar. A mí, me estuve contando un poco porque estábamos un poco preocupados y desesperados por los momentos que estábamos pasando, ¿no? Sí, están, están desesperados por, por este tema de un juicio. Es una casa, es un local, es un terreno, que es, 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 es un bien. Es un terreno, es, eh, nos invadieron, eh, teniendo nosotros todos los documentos, eh, contados, eh, constatados, en el físico, en el poder, en todo, invadieron los terrenos. invadieron un terreno. Sí, invadieron el terreno, ustedes tienen los papeles, tienen los documentos, y, eh, ustedes quieren saber si va a salir a favor de, de tu familia, ¿verdad? Muy bien, muy bien, Jenny, ya acabo de partir de izquierda a derecha, tenemos tres grupos en mesa, elige tú un grupo, uno, dos o tres, ¿cuál eliges? Dos. El dos. Bien. Vamos a ver, Jenny, mira lo que dice aquí, veo, veo a tu mami, que está ella preocupada, me dice que tu mami está muy preocupada en estos momentos, aparece, eh, hermanos, eh, que también están disputando este terreno, me aparecen dos, 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 y uno, o sea, son tres hermanos, ¿es verdad? ¿son tres hermanos? Sí, somos tres hermanos ahí. Ya, son tres hermanos, veo tu mami, te veo a ti, y algo muy bonito que sale es el arcano de la justicia, Jenny, ¿qué quiere decir? Quiere decir que, eh, el arcano del juicio te favorece, esto va a empezar a ir a corte, desde ya veo documentos, papeles, que se van a empezar a, a transitar documentos, y el arcano del ermitaño me dice que ustedes van a, van a llegar a una solución, a, a poder ustedes, eh, entregar documentos, poder, eh, entregar papeles que, eh, que son propios de ustedes, y el, el juez me dice que va a mandar una audiencia y va a favorecer en todo momento a tu familia. Jenny, acá me sale el arcano del diez de oros, me dice que, eh, la contraparte, es una contraparte que, eh, está haciendo como una guerra ya hace más de, de tres a cuatro meses, ¿verdad? Sí, el discípulo sí es. ¿Cuántos meses, o, están ya más o menos en, en esta disputa? Más o menos desde el fin de febrero, Andy. Febrero, ¿no? Eh, veo también el arcano, eh, del diez de oros, que me dice que con, con triunfo para ti, a tu favor, en el transcurso de ocho semanas, ocho meses, Jenny. Mucha suerte, eh, corazón, todo va a salir muy bien, yo mando un saludo a mis amigos y hermanos de Pucalpa, ¿sí? Gracias, amiguita. Suerte, suerte, amigas. Es correcto. Bien, Jenny, cita, sintonízanos, sigue que, eh, en estos momentos, eh, vamos a estar siempre conectados y con testimonios. Ya venimos, Jenny, cita, un abrazo, un abrazo. Un abrazo, púlgete, gracias. ¿Está entrando otra llamada? Entonces, colgamos, ¿por qué está entrando otra llamada? Me avisan en producción. Bueno, vamos entonces a cerrar el tarot, porque ya está entrando otra llamada, y conéctense, amigos, ya saben, eh, ya saben, a los teléfonos, seis, siete, ocho, veintinueve, catorce. Entonces, seguimos con la siguiente foto, que me trajeron el día de hoy, y ella es una jovencita, que se llama Daina, pero antes vamos a ver, eh, está entrando otra llamada, vamos a contestarla. Hola, bienvenida. Aló, Holística Perú. Perú, sí, Holística Perú. ¿Con quién tenemos el gusto? Stephanie, de Estados Unidos. Stephanie de Estados Unidos, un aplauso para Stephanie. ¿Cómo estás, Stephanie? Eh, el día de hoy comenzamos el programa, sí, cuéntanos. Cuéntanos, Stephanie, ¿cuál es tu pregunta, corazón? ¿Qué es lo que te gustaría que nosotros te ayudemos? Ay, ay, tengo una preocupación, me gustaría saber cómo me va a ir en el amor y en el dinero. En el amor. Sí, claro, sin el amor, eh, no tenemos ese brillo en la mirada, esa alegría, esa paz, eh, con el amor siempre estamos en las nubes. Es una pregunta de amor, entonces, querida Stephanie, y me dices, eh, que quieres preguntar cómo te irá en el amor, ¿verdad? Bien, vamos entonces a agarrar el tarot y vamos a barajar los arcanos. Stephanie, te voy a pedir que te concentres pensando en ti y elijas un grupo, izquierda, centro o derecha. ¿Cuál eliges, mi querida Stephanie? ¿Cuál eliges? Izquierda, izquierda. Izquierda, del amor. ¿Desde dónde nos llamas, querida Stephanie? Uy, estoy llamando de Estados Unidos, desde Chicago. Desde Chicago, qué gusto que nos vean por allá, nos sintonicen, qué gusto. Siempre fiel. Siempre fiel a Ángela, Ángela Vidente, qué bueno. Mira lo que sale aquí, eh, Stephanie, querida, aparece ahorita en estos momentos el arcano de la torre, que quiere decir este arcano, que las cosas no están fluyendo bien en estos momentos, y me dice que hay ahorita una desolación, como si estuvieras un poco solitaria o dándote un tiempo para ti. Veo también que estás con el esposo al costado. Tú eres casada, ¿verdad, Stephanie? Sí. Ah, eres casada. Aquí sale el esposo al costado, ¿no? Pero hay un arcano que me dice que a veces necesitas tú, a veces, hacer cambios, ¿no? Y a veces quisieras tú, eh, conocer a otras personas, salir, o simplemente quisieras, eh, separarte, pero no es lo indicado, querida Stephanie, no es lo indicado. En estos momentos no, no veo ahorita esos momentos que se dé una separación con tu esposo. Ustedes se quieren mucho, hay mucho amor, hay sentimiento, eh, pero algo está pasando que te tiene así un poco como inquieta, querer de repente darte un tiempo para ti, algo está pasando, querida Stephanie, ¿no? Y ustedes me parece que están ya casados de hace mucho tiempo, ¿verdad? Es un matrimonio que ya. Diez años juntos, mira, mira, yo veo que hay mucho amor, no, no te aconsejo una separación, Stephanie, a veces hay que pensarlo bien, hay que tomarnos un tiempo y preguntarnos diez veces, quince veces, me quiero separar, ¿o no? Mira, los problemas se van a solucionar, yo sé, en estos momentos veo algunas espadas que, que justamente me dicen de que las cosas no andan bien, aquí está la torre, y me dice que las cosas no andan bien, pero hay aquí, hay un arcano que me dice que ambos, eh, eh, están pasando por un momento de tener un tiempo, de necesitar un tiempo para cada uno y hablar porque se ha perdido la comunicación, ¿no? Y cuando sucede esto, amigos, seguidores, tenemos nosotros que analizar bien las cosas y informarnos, eh, conversar con los seres queridos que tenemos al lado, que nos quieren mucho. Siempre hay muchas personas que están a nuestro alrededor y no la vemos, no las vemos, eh, pasan por desapercibidas y esas personas siempre quieren lo mejor para nosotros, ¿no? Tenemos de repente a un, a un familiar, tenemos una amiga y tenemos nosotros que desahogarnos. A veces el guardar, el callar tanto hace que nosotros tomemos una mala decisión. Stephanie, eh, tú estás sola ya en Chicago, te encuentras sola con, solamente con tu esposo. Ay, estoy acá con mi esposo y mi hija, estamos acá en la esposa. Ajá, con tu hijita, sí. Estás con tu hijita en Chicago y con tu esposo. Entonces, eh, eh, yo lo que veo es que sí se solucionan los problemas, eh, Stephanie. No veo que, que ustedes lleguen a una separación final. Veo que ustedes van a seguir juntos. Así que, te deseo todas las buenas vibras, las mejores de la suerte. Vamos a dar unos secretos aquí en el programa para que tú estés mejor, querida Stephanie, y para que tú sigas con tu matrimonio. Aquí en el programa, el ángel del amor, vamos a ayudar a que esos matrimonios estén fortalecidos. Vamos a ayudar a que las parejas también se puedan unir mediante secretos míos, ¿sí? Muchas bendiciones, Stephanie. Un abrazo. Muchas gracias. Cuídate mucho. Buenas vibras, buenas vibras. Gracias, gracias, buenas vibras. Entonces, amigos, está entrando una llamada. ¿Cómo, cómo contesto una llamada, producción? Levanto. Y manos libres. ¿Hola? ¿Hola? ¿Se nos fue, creo? Jolgamos. Apago aquí. Esperamos. Ah, entra. Hola. ¿Aló? Hola. Te saluda el ángel del amor. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Aló? Eh, buenas tardes. Eh, con Blanca Sarabia. Llamo desde Montrea, de Canadá. Blanca, Blanca Sarabia. Qué gusto, Blanquita. ¿Cómo estás? Te saluda Ángela. Qué gusto, qué gusto escucharte. Sí. Yo siempre atenta, siempre atenta a las nuevas, a la gente de las novedades que entiendo. Sí, sí, Blanquita. Blanca es una, una clienta, eh, que llamas desde Monterreal, ¿verdad? Sí. Monterreal, de Canadá. Desde Canadá. Y es una persona que nos ha acompañado, amigos, siempre ha participado en los eventos de Ángela, en, ha ido a los eventos de Pachamama, ha ido a las limpiezas, a las, a las purificaciones, ha ido a los congresos de Ángela, y nos está llamando en estos momentos, y es una alegría para nosotros que una persona que es peruana esté tan lejos en Monterreal y nos esté llamando. Blanca, cuéntanos, cuéntanos un poquito, ¿qué tal la experiencia, qué te pareció la experiencia de Pachamama, a la cual fuimos con tu esposo hace, hace tres años atrás? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas esa experiencia? Sí, sí, claro, claro, sí, sí, lo recuerdo ahí, y nosotros fuimos, este, nos llevaste tú a nuestra experiencia de Pachamama, fue antes de salir de Perú, antes de salir de Lima, estábamos ya, este, con los proyectos de venir, de venir, no, pues, ¿no?, a radicar a Canadá, y, bueno, fue muy bien, como tú bien sabes, mi hijita, la pequeñita, bueno, ella tenía muchos problemas de salud, ella se enfermaba muy seguido, tenía a mi hijo también que estaba un poco todavía temeroso de venir, y bueno, ¿no?, como todo, como todo mundo tenemos experiencias, pues, ¿no?, un poco, este, primero, ¿no?, de salir, ¿no?, del lugar de donde hemos crecido tanto tiempo, donde hemos nacido tantos años, pero la energía que yo pienso es increíble, de verdad, es increíble, es increíble, y, bueno, y todas las cosas que pasamos, y todo, y cada etapa, y todo, fue muy bueno, fue muy bueno allí, de verdad que cuando tú, creo de que va, padre, que ha habido una actividad recientemente allí, yo decía, oh, Dios mío, ¿cómo quisiera estar allí?, ¿cómo quisiera estar allí?, porque yo lo sé, yo lo sé, y lo he vivido, es muy bueno. Blanquita, cuéntame, ¿fue, fue rápida la sanación de tu hija después que hicimos el trabajo de Pachamama?, ¿viste los resultados inmediatos que, de tu hija a su salud? Mira, claro, lo primero que hicimos, yo recuerdo mucho, Andy, de que cuando hicimos, este, cuando fuimos a Pachamama, una de las principales cosas que, tú me dijiste, puedes pedir, poner todo su, su deseo, todas sus peticiones y todo, pero como mamá, o sea, y como papá, y mi hija, a mí, igual, nosotros lo más importante es la salud, entonces, que niña, bueno, venga bien, que venga tanita y todo, y lo sabes, lo primero que nosotros, eh, mostramos después de la Pachamama, Andy, pues, 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 está muy compleja para mi hija, tú puedes ver a mi hija, ahorita está perfecta, mi hija, no, no, la situación, que me tengo nada de que ella, pues, me afecta el frío, ya estamos en los 40 grados en el día, entonces, si estás en el mío, ¿qué va a pasar? Sí, 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 Blanquita. Ya, hicimos una, una, una penicción especial, ¿sí recordaste? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? Ajá. Por la salud de tu hija, que está delicada. No lo vas a ver de un día al día siguiente. Ajá. Y tú fuiste muy sincera y clara con nosotros. Tú no dijiste, esto además te va ayudando paulatinamente. Y es cierto, de verdad que es cierto, porque pasaba el tiempo allí, después lo tuve y mi esposo me decía, esto no dijo alguien. Esto no dijo alguien. Ajá. Así, sí, se acordó. Es cierto, porque todo depende. Yo pienso, Angie, que todas las cosas funcionan dependiendo de la fe que tú le pones. Con la fe y la energía que le pongas en esos momentos. Exacto, la fe y la buena vibra y todo. Sí. Fueron las silencias. Qué bueno, Blanca. Yo recuerdo mucho de que Lucho, tu esposo, me fue a ver a un congreso y me dijo, Ángela, yo necesito, ayúdame, ¿no? Mi hija se encuentra mal de salud. Y fue una energía muy buena porque Lucho es una persona muy alegre. Y cuando estábamos allá en el cerro, recuerdo claramente que él ponía mucha fuerza. Una persona que en todo momento, recuerdo, estuvo en la ceremonia poniendo mucha fuerza y mucha fe, sobre todo. Y lo hizo con tanta fe que sus proyectos empezaron a salir, sus oraciones, todo se ha escuchado. Y yo estoy muy contenta de que ustedes estén juntos y en una ciudad y un país que queda tan lejos, ¿no? Están juntos, están fuertes, están trabajando y sobre todo están sanos. Y eso para mí es una alegría blanca. Yo te mando muchos besos, muchas bendiciones. Te mando muchos besos, siempre deseándote lo mejor a ti, a Lucho. Y nos estás volviendo a llamar dentro de un rato, me dice producción, para que puedas tú hacer una pregunta al tarot. O lo hacemos en este momento. Ver qué me dice producción, ¿sí? Se puede hacer en este momento. Hacemos en este momento Blanca Sarabia. Nos llama Blanca Sarabia desde Canadá y nos va a hacer una pregunta al tarot. Dime Blanca, te escuchamos. Sí, puedes preguntar por ti y por tu esposo, no hay problema. Vamos. Si se van a culminar, ¿cómo les va a ir a ustedes en los proyectos laborales? Muy bien. Entonces vamos a separar tres grupos. Blanca, elige un grupo. Uno, dos o tres. ¿Cuál eliges? Izquierda, centro o derecha. Vamos. Centro. Echamos los arcanos y vemos cómo le va a ir a Blanca en lo profesional. Bien, Blanquita. Me dice aquí que han habido un poco de luchas. Veo aquí un poco de luchas en respecto a lo que es trabajo. Un poco difícil allá la vida en cuestión laboral, pero hay un arcano que me dice que el siete y el ocho, que en el mes de agosto, en el mes de agosto, Blanquita, las cosas empiezan a fluir armónicamente para ti. Hay muy buena energía para ti desde el mes de agosto, Blanca, me dice que tengas paciencia porque ha habido armónicamente en un momento como que ustedes han pasado de repente alguna situación un poco difícil, pero es una cuestión de tiempo que ustedes empiezan a conseguir ese proyecto que tanto tenían. Acá hay un proyecto en mente, veo aquí a tu esposo, te veo a ti, el arcano de la sacerdotisa, me dice que tú estás trabajando y le pones muchas ganas a todo lo que haces. Y también por ahí, me dice también el arcano del mago, puedes lidiar con algunos conocimientos, algunas actividades que tú ya conozcas. Ahora, esto quiere decir en lo que respecta a de repente cocina, de repente manualidades, algo que tú sepas hacer y lo puedas hacer bien, que también va a ser un ingreso para ti. Y te puedas ayudar también con algún conocimiento que ya tenías tú en mente. El arcano del emperador me dice que los proyectos van a estar en flota, van a salir bien para este año. Hay que ser decisivos, perseverantes, me dice el arcano de los caballos que salen aquí muy ligados, el arcano de los caballos. Hay que tener mucha perseverancia, persistir, que aquí me sale el éxito, Blanquita. Entonces, te deseo muchas bendiciones, Blanca Sarabia desde Canadá y muchos éxitos. Cariños por allá, desde aquí, desde nuestro querido Perú. Un fuerte abrazo. Gracias, Blanquita. Bendiciones, bendiciones. Besos, besos, besos. Bueno, amigos, entonces esta fue la sesión, la secuencia Testimonios de Poder. Vamos a ir ahora a un bloque, vamos a ir a un bloque y regresamos en unos minutos. ¿Sí? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola amigos, ya estamos de regreso aquí en el programa El Ángel del Amor. Y vamos hoy día a tener un invitado, ¿no? Que es Ricky Martin, que en la secuencia El Ángel del Amor, aquí lo vemos, ¿no? Lo tenemos presente, pero por foto, ¿no? Y vamos a ver, se dice mucho de que el Ricky Martin se encuentra en estos momentos solo, se encuentra solo. Y quiere encontrar el amor. Así que vamos a ver en el tarot si es que realmente Ricky Martin encuentra el amor este año. Y si él también va a poder contraer el matrimonio, que ahora es aceptado. Vamos a ver. A ver, visualizamos a Ricky Martin, que aquí lo tengo conmigo. Y le pedimos a la gente de producción que elija un grupo. A ver, ¿qué me dice por ahí? A ver, Isabel, me elige el número dos. Dos para nuestro artista de la semana, Ricky Martin, que acá lo tenemos por foto como invitado. El dos. Vemos que Ricky Martin es un joven muy apuesto, muy guapo, encantador. Encanta siempre con las mujeres y con los hombres también, encanta. Es una persona que se puede adaptar en hablar con una persona mayor o menor. Y a la vez vemos que tiene también mucho carácter. Él es una persona de las que cuando está en una relación, algo no le gusta, simplemente dice bye bye. Pero aquí vemos en los arcanos que él está ahorita queriendo enamorarse. Y deja que las cosas fluyan y lleguen solas. Veo una persona para él, pero no va a ser este año, la veo el próximo año. La cual va a estar muy ligada a sus mellizos. Vemos aquí el arcano de los mellizos de Mark Anthony. Vemos ahí los dos niños de cabello rizo. Que nos dice que esta persona lo va a querer mucho. Va a aceptarlo como él es. Y va a quererlo como pareja de matrimonio. Así que vemos que Mark Anthony estaría ya teniendo una relación muy estable el próximo año. Bueno amigos, el tiempo se nos va. Se nos queda muy corto siempre cuando estamos aquí. Porque es una cosa que empezamos a ver una cosa y otra y se nos va el tiempo. Pero yo les prometo, amigos, les prometo que el próximo año para ustedes voy a tener un ritual muy bonito. Que es el ritual para conocer una persona y tener el amor en pareja. Aquellas personas solteras que quieran tener una pareja, quieran tener un matrimonio, quieran ya establecerse y no estar solos. El próximo año síganme que yo les voy a tener un ritual para ustedes muy interesante. A la vez también a aquellos amigos que me escribieron que no me he olvidado. Me dijeron, Ángela, dijiste que ibas a dar los tips para el trabajo. No me he olvidado, amigos. El próximo programa les tengo preparado un hermoso ritual para conseguir un trabajo, pero muy, muy favoreciente. Un trabajo que les va a hacer lo máximo. Va a ser exitoso todo el año. Van a ser perennes, van a estar muy bien en la parte del trabajo. Incluso van a ustedes decir, Ángela, ya no quiero saber nada del amor porque me he dedicado al trabajo. Van a ver, amigos, van a ver que les va a ir muy bien. Así que síganme. Este programa va a ser todos los martes y a la misma hora. Así que, amigos, no se olviden de escribirnos también a nuestra página, Ángela Tarot. Síganme por Facebook, Ángela Vidente, Ángela Lejos Vidente. Síganme, escríbanme, que yo siempre voy a estar aquí con ustedes, acompañándolos y respondiendo sus más íntimos, sus más íntimas preguntas y yo mis más íntimos secretos para ustedes. Así que, les deseo mucho, amores, les deseo muchas bendiciones. Mis teléfonos ya saben de contacto son los 9860-14412. Y me dan el número, por favor, de producción. Para acá es el 678-2914 cuando quieran hacer consultas. Entonces, amigos queridos, les dejo muchos besos, muchas bendiciones y hasta otra oportunidad.